A ver muchachos, tarjeta de I, la tarjeta de los uruguayos. Hay tiro libre acá, yo no sé si a veces los pierdo que es lo que pasa, tiro libre sí. Seis amarillas y todavía no terminó el primer tiempo, se volvió tarjetero después de los primeros quince. Bueno, tiro libre peligroso, tiro libre que juez pita y marca en el estadio. Marca que todos los electrodomésticos los compras en electros y cosquinas de pando. Apenas al costado del vértice izquierdo del área mayor. El paraguayo creo que o Napoli cualquiera de los dos puede buscar de zurda cerrado el arco del panameño. Apenas al costado, menos de un metro del vértice izquierdo del área mayor. En el arco que da la calle de la Vega, transmite radio oriental para todo el país. Liverpool que merece hartamente el primer gol del partido, largamente el primer gol del encuentro. Va a buscar de pelota quieta, la acomodó el paraguayo, ahora la corre un poquito y la acomoda Napoli. Se aviva el panameño que corrió la pelota, Napoli vuelve a acomodar la barrera. Ahí tiro libre peligroso, viene Napoli, la corre otro poquito. Regala mucho el palo izquierdo el arquero. El paraguayo se desentiende, va a ir Napoli, creo que va a buscar el arco. Atención, va Napoli al arco. Golazo de Liverpool, golazo de Napoli. Le veníamos anunciando que estaba jugando un partido bárbaro, que estaba jugando un tremendo encuentro. Y partidazo del número 8, un tiro libre magistral. La puso como que en la mano, le pegó de forma espectacular al ángulo superior izquierdo. El panameño Magía quedó clavado en la línea del arco. La pelota fue haciendo una curva con una precisión exacta, pero además llevaba violencia. Un disparo largo, un disparo potente de Gonzalo Napoli al borde del vértice del área para meter la pelota en el ángulo. Pasa a ganar Liverpool, que merecía largamente la apertura del score. Y encuentra el marcador abierto aquí con un golazo de Napoli. De los 41 minutos de tiro libre, cuando después hay enormes cabildeos y discusiones entre jugadores de Liverpool y de Racing. En un partido que se le ha ido de las manos a Burgo. Gana Liverpool, que merecía altamente el primer gol del partido. Liverpool 1, Racing 0. Un golazo de Napoli. La pelota viajó directamente. El corazón negro de la justicia. Fue una jugada donde tuvo mucho que ver Luciano Rodríguez. Le agarró la mitad de la cancha de su equipo. Pasó en velocidad a cuatro hombres. Y cuando enfilaba hacia el arco, apareció Magallanes para voltearlo. El árbitro le mostró excluyendo la tarjeta, maneja el zaguero argentino. La pelota que termina la infracción y le pega notablemente a Napoli. Este había tenido un par de disparos con mucha precisión. En el peor momento del partido para Liverpool. Donde todo esto se ve ha vuelto muy conversado. Mientras Burgo sigue hablando. Todavía no se reinicia el partido. ¿Cuánto hace que marcó el futbolista de Liverpool? Es pura conversación. Ha sacado un montón de tarjetas amarillas. Algunas que no estuvo adecuada. Y otras que debieron ser no fueron. Mal arbitraje de Burgos. Liverpool está ganando. Está consiguiendo el objetivo. Frente a un rival que salió a cuidarse. Que buscar de contragolpe. Y tuvo un par de oportunidades con la nariz. Que fue perdido por los zagueros. Acá se hace justicia con el trámite. Era más Liverpool. Un golazo de Napoli. Para que gane el puntero. Habitab. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. Extranjero. Gracias Guillermo. Acá la pelota la tiene Meli. Ahí va el argentino. Dominando la mitad de la cancha. Cuando el Ibarcui mueve la pelota. Como la movió en la jugada anterior. No hay equipo en el fútbol uruguayo que lo resista. Se viene Luciano. Nadal va Rodríguez al arco. Gol. 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 Donibergallo. Qué golazo. Espectacular. De Luciano Rodríguez. Quizá Blazo. Martillo y disparó Enorme, número 19 La pelota en los 12, 13 metros Fuera del área mayor A la derecha de la media luna Le pegó como venía Impresionante disparo Impactante remate Apuntó y tiró la bala blanca A media altura Contra el vertical izquierdo Tal vez un poquitito más arriba Bolo y paro Pero no la pudo sacar, era imposible Era un misil Era un tele dirigido Señoras y señores Una pelota con inexorable destino de gol En un gol espectacular Maravilloso Para poner el segundo Liverpool juega notable Gana muy bien Derrota Racing 2 a 0 Memorable Impactante remate de Luciano Rodríguez Fue al pal izquierdo también Cuando Pereira le pedía el pase bien abierto Luciano se tuvo confianza Le pegó notablemente a la pelota Ventancourt también le pedía por el medio Otro gol de Liverpool El segundo Al palo izquierdo también de Mejía Porque la pelota quieta de Napoli En el primer tiempo fue al palo izquierdo Acá fue al palo izquierdo Es jugada combinada de varios toques Decíamos hoy Una gran tarea de la mitad de la cancha de Liverpool Un gran trabajo De Napoli, de Cines y de Meli En ello ha basado la victoria hoy el equipo de Liverpool De facilitarle el trabajo a los de ofensiva Qué golazo de Luciano Qué momento como para ir poniéndole un portazo A este partido Y se lo pone de alguna manera a Liverpool Se propuso salir a buscar los tres puntos Tuvo algunos inconvenientes en el comienzo del partido Con alguna pelota de la Niz Buscó cambiar para el segundo tiempo Con Bulletich el técnico de Racing No le ha dado resultados Mejor siempre Liverpool Mejor parado Haciendo circular la pelota de un lado a otro Formando, bueno, funcionamiento colectivo Que es muy superior Gana bien Liverpool, eh Parece haberle dado el portazo Vamos a ver si eso se concreta en definitiva Habitab Hacemos la vida más fácil Acá hay lateral Hay un jugador en Liverpool Nelson Que pasa más o menos desapercibido Y para mí es fundamental Para el funcionamiento Esto es Siles, eh, Siles, bien digo Pablo Siles en la mitad de la cancha Sí, sí Lo hemos destacado durante toda la mañana Fundamental Le ha dado ese equilibrio en la mitad de la cancha Que no tenía antes de llegar a Siles Siles, recordemos Si mal No recuerdo Me puede apoyar Guillermo Creo que llegó para este campeonato Digo, no estaba jugando Y agarró la titular de inmediato Se entiende muy bien con Apolimeli Ya nos toca más el equipo Bava, le da reiteración Muy buena tarea de los volantes Valuertes para este tipo Ahí se viene Racing, pará, viene el centro Rebota, pelota al medio Está, gol 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 De Racing, señores La fueron a empujar todos con el alma La fueron a empujar todos con el alma Creo que el último en tocarla Juan Sebastián Rivero Pudo haber sido Pero fueron varios Porque fue Bonetich También a buscar la pelota Vino el ses Vino el tiro al arco Respondió Britos a medias Rebote, quedó en el área Menor Y descuenta Racing Vaya no Vaya cosa De repente se arma otro partido Sigue ganando Liverpool Pero ahora 2 a 1 Descontó Racing Varela en definitiva Varela la pudo haber tocado Me dicen Descuenta Racing Foliati Bueno, no estaba previsto En la cuenta de nadie Todo esto, ¿no? Y no es porque Liverpool Se haya quedado Ni nada por el estilo Era jugada una pelota muy sucia Un enredo barro Allí en el área Apareció en definitiva Rivero Para meter la pelota adentro Bueno, le da Varela, Varela Le da a este partido Una tónica diferente A lo que estaba teniendo Hasta ahora Porque Liverpool Era el dominador Absoluto de encuentro Estaba ganando Con tranquilidad Estaba llegando Bueno, perdió 4 o 5 situaciones De gol Liverpool A cabo del partido Que le puede dar Un resultado favorable A más grande aún Bueno, descuenta Racing Para dar un distinto tónico Al final del trámite De un partido En el que fue siempre superado Bueno, descuenta Racing Vamos a ver qué pasa ahora Habitab Hacemos la vida más fácil Acá se viene Pereira La ropa Pereira Va por el costado derecho Para el centro ¿Qué va a hacer? Prefiere abrir la cancha Se pasó en la carrera Allí el atacante Ventancourt La va devolviendo Racing Estamos en 35 y medio Pelota para Boletich Va a correr el croata argentino La tiene Boletich Tiró para Lanís Por el segundo palo Verón La tiene Lanís Centro para Verón Gol Gol de Racing Pero Lupi El argentino Increíble Estupor en Belvedere La pelota de Lanís Por el costado izquierdo Un centro bárbaro Preciso Matemático Y la puede buscar Verón Que no es alto Que no tiene talla Pero si tiene capacidad De técnica Para ir a buscar la pelota Para darle con el parietal derecho Para cruzar El cabezazo arriba A los robritos El ángulo superior derecho Y a los 35 minutos Del segundo tiempo Enorme 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 Sorpresa en Belvedere Ganaba bien Liverpool 2 a 0 Cómodamente En el trámite A los 32 minutos Varela descontó Y 3 minutos más tarde Aparece el argentino Verón Lupe Con enorme cabezazo Para empatar el partido Y dar una gran sorpresa Y golpear la mesa En Belvedere Ahora Racing y Liverpool Están 12 a 2 Bueno Esto no estaba A la cuenta de nadie En 3 minutos Racing empata El partido de Liverpool Porque siempre fue más Que tuvo 5 o 6 posibilidades De haber convertido Otros goles Que no anotó Por distintas circunstancias Incluso en mala definición Racing reacciona Dos corridas por izquierda Que trajeron aparejados Situaciones de riesgo Y en esta llegó el empate El centro Y Verón Que cabecea la pelota Muy solo en el área Eran dos para marcar Unito que no sale Y empata Racing Bueno En el mejor momento Cuando pareció haber cerrado El encuentro En 3 minutos Racing llega al empate Este gol No solo se festeja En Sallago Por las consideraciones Que tenga Se festeja por otro lado También Porque Liverpool No puede ganar hasta ahora Va a ser un final apasionante 4 goles Ya hemos visto en una mañana Notable Con gran cantidad de público Habitar Hacemos la vida más fácil Acá se vip Gracias Acá hay tiro de esquina Que va a tomar el equipo Driver Pulsa y más Gracias Lorenzotti Corner Empuja Se levanta el público El público Juega su partido Tiene el centro Sacaron con golpe de cabeza Y un hombre Que se toma el rostro En la área Le hace la contra de Racing La lleva Rivero Por la derecha Ahí viene Para el cruz argentino Por la izquierda Lanís Ahí va para Lanís Cerrado en la media Tiene el gol de Racing Está 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 Increíble Gol Rivero Gol Gol De Racing Juan Sebastián Rivero Rivero El 10 Va a buscar la pelota En el área enorme Contra Por el costado Derecho Puletic La metió El segundo palo Para Lanís Se cruzó Anthony Para Sacarra No la pudo despejar Le quedó Rivero Al borde Del área mayor Pisando El área grande Tiro de Zurdo Definió Abajo Venció Alarquero Britos Y le da un cachetazo Enorme A Liverpool Le pegó Un golpe Tremendo El campeonato Perdía 2 a 0 A los 33 minutos Insistimos Descontó Varela A los 35 Empató El equipo De Racing Cuando apareció El argentino Verón Y ahora A los 46 minutos De contragolpe La escuelita Aparece Para vencer Con Sebastián Rivero Y dar vuelta El partido En una mañana Increíble Maravillosa Cambiante De forma espectacular Impensada Insospechada Racing Le gana A Liverpool 3 a 2 Y es un golpe Muy duro Muy grande Para Liverpool Y enormemente Trascendente Para el campeonato Se han cometido Se han cometido errores También Como en esa jugada De un ataque Del equipo De Liverpool Una pelota perdida En la zona media En contragolpe Rápido En 3 contra 2 Y Juan Serribero Que vino muy bien Para el partido Buena nota Al tercero En minutos Nada más Racing le dio vuelta Al partido A Liverpool Ante El estupor De la gente Que está en Belvedere Ganaba Liverpool 2 a 0 A los 15 minutos En el segundo tiempo A los 77 minutos Varela puso el partido 2-1 Y después llegó todo esto Un final Donde Liverpool No supo Estar calmo Había que meter un poco Y empujar Pero además Tener un poquito de calma Y acá llega el tercer gol De Racing No tiene mucha explicación Esas cosas Tan extrañas Que se pueden dar En un partido de fútbol Donde el equipo Que tenía todo Para ganar Para mantener la punta Para buscar la fama La importancia Estaba en ventaja Y se ve ahora en derrota Un triunfazo de Racing Por encima de lo que ya Termina el partido Hoy le da una cacheteta Estaba muy grande El campeonato Habitat Hacemos la vida más fácil